Baby, dame luz, no hay nadie como tú Solo es tú y yo, por fin, aquí Es que yo no sé vivir sin ti Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Vamos a hacerte un tatuaje, pa' cuando el panty te baje Siempre mi nombre en tu piel y darte clases de lenguaje Eres el monumento al cual yo le brindo homenaje Soy de la selva, pero por ti salta el tigeraje Tú quieres que te dé luz, pues yo lo prendo Tú me ves y te enciendes como me enciendo Veo dentro de ti lo que nadie está viendo Tu cuerpo bajando y subiendo, te estoy comiendo Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me ibas a volver Tú sabes qué siento por ti Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you De la manera en que te quiero, no hay nadie que quiera Y voy a seguir queriéndote hasta el día en que me muera Amor de Callejón, tu nombre y el mío en la acera Yo te doy todo y así espero todo, igual manera Si quieres te regalo rosa como la pantera Llegate como intrusa, mi vida planta bandera Por favor, no suelte mi mano como sin bandera Que este camino es largo y falta mucha carretera Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me ibas a volver Tú sabes qué siento por ti Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Dame luz Si me quieres aún Papi, tú sabes que yo Solo pienso en ti Es mejor hoy por los dos Seguir nuestra relación Forevermore Químico Ultra Mega Oye, este es la real vuelta, manzana, melo y piña Me sigue dando che Draco y Big Chris Yo soy Químico Ultra Mega Y ahora en conjunto con Magda Heredia Yeah Ultra Mega Music In el Cap Music Tú sabes lo que eres para mí Vamos, mi barrio es tuyo Me encanta Juanqui Dímelo más Fala Chau ¡Suscríbete al canal! Chau Gracias por ver el video.